Si no me equivoco, como capitán, ¿qué diferencias con las otras, en las previas? Cada serie es un desafío distinto, es un nuevo desafío, es una gran responsabilidad, pero vamos bien, vamos confiados en lo nuestro, en el grupo, en el equipo, en que cada uno de los jugadores tiene lo suyo para aportar, y vamos confiando en eso. Hasta ahora siempre habías trabajado prácticamente con los mismos jugadores, ahora el 50% va a ser nuevo, ¿qué te cambia en ese sentido? Bueno, en la contra Polonia también hubo dos debutantes, hubo Guido y Renzo, debutaban ya ahí, tenía el 50%, la idea es que esté quien esté en cada serie, que el grupo, que el equipo sea mayor a cuatro jugadores, que se sientan muchos jugadores parte de este equipo, porque así es. En este caso, Guido, Fede, Juan Martín y Juan, pero hay jugadores que han estado en todas las series anteriores, como Charlie Berlock y Leo Maier, que no les toca estar en esta, pero que sentimos la fuerza que hacen, sentimos la energía que también ponen desde afuera para que nos vaya bien. Yo lo veo como que el equipo es mucho más que cuatro jugadores. Bueno, seguramente en tu cabeza ya tenés algo planeado, y ahora la baja de Boleli te incide en algo, porque ahora el doble estaría más equiparado, digamos. Sí, no nos cambia nada a nosotros en posibles formaciones. Nosotros debemos prepararnos lo mejor posible para cada uno de los puntos, que van a ser bien peleados, debemos confiar mucho en lo nuestro, pero esa baja era previsible, Boleli venía con problemas ya en la rodilla, y bueno, tomó esa decisión de operarse ahora. Si bien Boleli y Fonini probablemente sean la pareja más fuerte por parte de ellos, tanto Zepi como Lorenzi son jugadores que han tenido muy buenos resultados en dobles también, y es una pareja para respetar. ¿Qué esperás que aporte Juan Martín al equipo? Lo mismo que el resto, que aporte su parte, que aporte sus ganas, su ilusión. Cada uno tiene algo para dar, y Juan Martín es parte del grupo, es parte del equipo, ya ha estado cerca nuestro en las series contra Brasil y con Serbia, nos ha acompañado también desde afuera con mensaje, como lo han hecho otros jugadores, en las series de visitantes. Ahora le toca estar dentro del equipo, probablemente juegue también, entonces le toca aportar lo suyo, dar lo mejor de sí, que es lo máximo que cada uno podemos hacer. Nombraste a Charlie Berló, Orsa, y ayer justamente en la gasetilla de prensa que recibimos, manifestaste algunas cosas que le habías preguntado a Charlie. ¿Le podés repetirnos algunas apreciaciones que te hizo Charlie Berló con respecto al equipo de Italia? Bueno, Charlie es, como decía, ha estado en todas las series. Lo hemos convocado cuando estuvo con mucha actividad, con buen nivel, lo hemos convocado también en momentos en los cuales no venía con mucha competencia, pero confiamos siempre mucho en él, y lo seguimos haciendo. El compromiso de Charlie y de Leo, de Fede, del Peque, de Guido, a ver, de cada uno de los que estuvo, es muy grande. Entonces, Charlie desde afuera, vos sabés la energía que él tiene, las ganas, y estuvimos en comunicación, porque él también los conoce a los jugadores, ha jugado dobles junto con ellos, los ha enfrentado. Entonces, toda opinión ayuda, y toda opinión sirve para prepararse mejor. Entonces, por ahí vino la comunicación con él. ¿Qué podés tomar de la serie del 2014, que también está ahí acá? Y por favor, si me podés definir a Fognini y a Charlie. Bueno, que la serie fue hace mucho, que no me tocó vivirla de adentro, entonces, a veces es difícil opinar cuando uno no está dentro, no sabe qué pasa día a día. La viví como un espectador más. Fognini estaba en un muy buen momento para esa época, y marcó mucho la diferencia, también. Es un jugador que hay que respetar, es un jugador que le gusta jugar Copa Davis, ahora van a jugar de local, van a tener todo su público a favor, pero esa es una diferencia marcada, que van a sentir la localía, lo cual, en general, te juega a favor, pero también es una responsabilidad importante que le puede generar algo de tensión a ellos también. Cepi es un jugador más frío, pero que está siempre ahí, está siempre ahí, juega a cada punto, es un jugador muy completo, es de los pocos jugadores que ha ganado torneos en todas las superficies, entonces es un jugador muy versátil, muy completo, pero, repito, nosotros confiamos mucho en lo nuestro, en nuestros jugadores, en nuestro grupo, en el mensaje que queremos transmitir, y eso creo que nos da mucha fuerza y ayuda a que nos potenciemos. Daniel, quería preguntarte sobre Genaro Olivieri. Sí. Bueno, ¿por qué te hiciste por él? Ha tenido buenas actuaciones ahora en Roland Garros, hace rato que lo venís siguiendo, ¿me lo podrías describir como un jugador también? Genaro es, creo que se merece estar como sparring en un equipo de Davis, es de los juniors y en mejores resultados viene teniendo, pero más allá de los resultados, Genaro es un chico que refleja mucho lo que queremos transmitir de lo que es el tema valores, es un chico muy educado, muy respetuoso, es un chico que se esfuerza muchísimo para jugar, nos cae de primera, es siempre empujando, nos acompañó en la serie contra Serbia desde afuera con otros juniors, con Taberna, Echeverry y Parmas, y ahora, bueno, él ya está en Europa y no juega nada después de Wimbledon, entonces también era conveniente elegirlo a él, porque nosotros no podíamos elegir a ningún jugador profesional como sparring, porque hay muchos torneos la misma semana, entonces, si bien es una experiencia muy linda, muy fuerte, prefería que sea alguien que no tuviese otro tipo de compromiso, de los juniors creo que está en un muy buen momento y se merece estar.